Hola, bienvenidos un día más a Almón y Sazón, tu mejor canal de cocina. Hoy, brócoli con queso y nata. Una receta sana y deliciosa. Quédate a ver el vídeo y aprenderás a prepararlo. No olvides suscribirte al canal y pulsar la campanita para ayudar al canal a que siga creciendo. Para preparar este delicioso brócoli con queso y nata, necesitas únicamente estos ingredientes. 500 gramos de brócoli, 250 ml de nata, 50 gramos de queso roquefort o queso azul, el que más te guste, o purrida de pimienta recién molida y sal. En una olla, echa agua y sal. Pon el agua a hervir. Mientras comienza a hervir el agua, ve separando los ramilletes de brócoli del tronco central y lo lavas. Cuando esté hirviendo el agua, viertes el brócoli y lo dejas cocinar 10 minutos aproximadamente. Una vez cocido, escurres el agua y reservas. En una sartén antiadherente, vierte la nata. El queso de roquefort o queso azul, el que tú prefieras, pon a calentar. Añade popurrí de pimienta recién molida y sal a tu gusto. Una vez se ha fundido el queso, añade el brócoli y lo mezclas con la salsa. Listo para servir. Una receta facilísima de preparar. En apenas 15 minutos está lista para servir. Además de estar delicioso, aporta al organismo vitaminas C, B1, B2, B3 y B6, entre otras propiedades. No dudes en prepararlo. Déjame tu comentario y no olvides suscribirte al canal y pulsar la campanita. Tampoco olvides compartir en tus redes sociales y darme un me gusta. Como siempre, no dudes en echar un vistazo a los vídeos que te recomiendo. Nos vemos en el próximo vídeo.